Bueno, muy bien. Antes que nada, gracias por lo de referente. No considero yo serlo, pero agradecido por la invitación de nueva cuenta. Bueno, ahorita el proyecto, que es el club en sí mismo, ¿no? Sí. Estamos o tenemos clases al público en general, gente que se quiera acercar a nosotros para activarse. La idea es promover el bienestar a través de la activación física, como siempre lo repetimos. Te decía, el proyecto es ese principalmente. Viene como un complemento de estas mismas actividades, la organización de eventos deportivos. Ahorita vamos a llevar a cabo la segunda edición de un medio maratón. El 2021 fue la primera edición y pues andamos ahorita a marchas forzadas con todo para este próximo 27 de marzo. Sí, se ve que están moviéndole bastante. Sí, lo ves por redes sociales, ¿no? Sí, sí. A cada rato publican nuevo patrocinador y yo, ¿qué por qué? O sea, ¿qué hay dentro de ellos? Sí, sí. No, pues ven los patrocinadores. Algo interesante ahí, te digo, es un evento naciente, segunda edición. Esperamos poderlo consolidar como un referente ahora sí a nivel nacional, que los mochis pinte a nivel nacional y es por lo que el equipo de trabajo está esforzándose. Sí, vi que había como un mapa que sacaron de toda la gente que se estaba uniendo. No sé si a la carrera o apoyando el proyecto o cómo está ahí esa organización. ¿A qué se refiere? Ese mapita que acabas de ver es prácticamente la gente que se ha inscrito. Es decir, los estados que van a tener representación en esta edición hasta ahorita, ¿no? Conforme van los registros ahorita. Nos queda un mes todavía de registros. Esperemos pintar completamente el mapita de Mario porque queremos tener a todo México aquí en los mochis. Sí, estaría excelente, la verdad. Así es. ¿Y eso cómo se fue dando? O sea, ¿quién fue haciendo las conexiones? ¿Cómo fueron llegando la gente o simplemente se dio porque conocieron de alguna manera? Por ahí alguien dice benditas redes sociales y las redes sociales es lo que nos ha hecho llegar a la gente. Entonces, los mismos elementos del club que están comprometidísimos con las actividades que realizamos, comparten. Entonces, tú sabes, redes sociales se hace una cadena y es así como llegamos a la gente. Compartiendo en grupos de corredores. Si alguien está en algún grupo, entonces comparte y es así prácticamente como llegamos a la gente de México. Obviamente que la primera edición fue el parteaguas para que los corredores conocieran. Para ir midiendo también las aguas. Exactamente. Y entonces, como otra organización que pretende mejorar sus ediciones, edición tras edición, es lo que queremos hacer prácticamente. ¿Cómo fue la primera? O sea, el abarcamiento de ver cómo funciona en general una competencia, ¿no? Un evento. Ok. Mira, nosotros fuimos primerizos como organizadores en la primera edición. Obviamente siempre hay una primera vez. Pero para esto tuvimos un evento en el 2020. O sea, hemos realizado cuatro eventos deportivos como club. Los tres anteriores y este que va a ser el cuarto. Ok. Los tres anteriores en medio de la pandemia que nos aventuramos a hacerlos. Pero sí, particularmente yo tenía muchas ganas de traer deporte a los mochis. Pero eran privados. O sea, eran entre ustedes solamente esos eventos por la situación. Sí, bueno, para allá vamos. El 2020 que inicia pandemia pasa la primera ola y en agosto por allá decido platicarle a mis compañeros que en ese entonces éramos poquitos. Saben que vamos a organizar un pequeño medio maratón de aquí de los mochis terminando en el Maviri. Convocamos por el Instagram. Quien se quiera unir como un fondo dominical. Normalmente los grupos de corredores los domingos madrugamos de locos. Pero ahora, ¿te acuerdas cuando éramos un poquito más jóvenes? Queríamos el domingo para levantarnos 10, 11. Ahora queríamos el domingo para levantarnos a las 4, 4 y media de la mañana. Hay gente que se levanta a pedir a misa y luego están ustedes. Y los corredores en otro nivel. Así es. Entonces les platicaba yo que era una buena posibilidad de aventurarnos en pequeño, ¿no? Y así fue. Lanzamos en Instagram, ¿saben qué? 100 corredores vamos a tener. Locales, obviamente. Iniciamos en privanzas y vamos a concluir en el Maviri. Cada quien lleva su hidratación. Vamos a pedir asistencia nada más de protección civil para que nos cuiden. Y así fue. Se fue dando. La gente se inscribió. Fue gratuita. Conforme a aportaciones que hicimos, los mismos elementos del club se compraron medallas. Les dimos gratuitamente una medalla de finalización. Y ese fue el referente que te digo que me permitió a mí ver más allá para decir, ¿podemos hacer algo más grande? Sí. Fue hacerlo de lo particular o general, ¿no? Así es. Fue algo en pequeño para pensar ya en un poquito más grande. Estoy hablando que fue octubre de 2020. Cuidando protocolos de salud y demás por el tema de COVID. Entonces, se venía a fin de año 2020. Entonces, yo decía, bueno, hay que traer un medio maratón a los mochis. Y empecé a acercarme, o sea, de no saber nada de trámites ni demás con instituciones de deporte y demás. Lo único que tenía era conocimiento y experiencia por eventos deportivos, maratones internacionales a los que hemos asistido y nacionales. que me permitían decir, es que podemos hacer algo de lo que hemos vivido en grande, traerlo a los mochis en pequeño y así podemos empezarlo. La cuestión era aquí, ¿por dónde? Y eso es lo que fuimos abriendo o viendo. Pero ya se habían hecho maratones, inclusive, antes de eso. Solo que no por parte de las arigüeyas. Exactamente. Se habían hecho otros, un maratón de los mochis, de otra empresa aquí particular. De hecho, Smart Gas, patrocinador oficial de este programa, era parte ahora de eso. Ah, tuvo su medio maratón, creo que tuvo... Era una gasolinera, no recuerdo cuál era, pero en 2014, 2013, tuvo dos ediciones también. Que era un evento muy bonito, no sé por qué ya no lo realizaron. Sí, traeron a mucha gente, la verdad. Ajá. Y tuvo dos ediciones, no desconozco las razones. Entonces, ya no teníamos un medio maratón como que... Si no había algo que existiera, pues no hubo alguien que reemplazara esa motivación de la cultura. Ajá, había un hueco. Entonces, se venía el final del 2020 y era momento de pensar, bueno, ¿se va a hacer algo? ¿O qué onda? Entonces, hablo con mis amigos, elementos del Club Sarigüeyas, compañeros hermanos. Sí. Y les planteo la posibilidad, oigan, ¿cómo ven? También nos aventamos para marzo, considerando fechas por el clima y demás. O sea, uno como corredor tiene que ver muchos aspectos. O sea, nosotros miramos como corredor más allá de como organizador. Exactamente. Sí, de hecho, Miguel me dijo que en estas fechas era cuando más gente tenía, porque muchos deportes empezaban a tener competencias en este periodo. Exacto. Y luego tú sabes que los mochis hacen un calorcito tan sabroso. Y ya para distancias tan largas como medio maratón es imposible hacer. Sí, es un factor importante, considero. De mayo a octubre es imposible que podamos tener algo. Puedo hacer tu micrófono una tantito a tu izquierda, por favor. Mi izquierda. Ajá. Ay, me voy a la boca. ¿Está bien? ¿No pasa nada? Sí, es que te está tapando mucho la cara, pues, entonces. Ah, ok. Entonces, te digo, era pensar en marzo para que tuviéramos tiempo enero, febrero y marzo y que nos dieran los tiempos así. El tiempo, pues, sí. En mejores condiciones. Entonces, en diciembre yo empecé a acercarme aquí con instituciones del deporte. Decir, hey, quiero hacer esto. No, pues, espéranos que va a haber un comité que nos va, que nos tiene que autorizar. Orientarse. Ajá. Para ver si te podemos dar la fecha. Entonces, logré que me dieran la fecha para marzo. Y entonces, ahora sí era empezar a movernos para lanzar convocatoria, apostar ahí. Fue poquita la premiación en efectivo, porque si no hay premiación en efectivo, también los atletas no se interesan mucho. No hay motivación tanto. Así es. Entonces, por ahí le apostamos, decidimos, empezamos a contactar proveedores de medallas, playeras, servicio de cronometraje y demás. De todo. Y se vino la primera edición, que fue el 28 de marzo del año pasado. Ok. Buscando patrocinadores. Así como dices, tienen muchos patrocinadores, pero el año pasado fue, hey, apóyanlos, por favor. Es la primera edición. Fue buscarlos, ¿no? Y era difícil porque, pues, bueno, pues, ¿quiénes son? O sea, van a hacer su primer evento y realmente la gente conocida o conocidos de nosotros que fueron los que decidieron apostar en el evento. La verdad, no por yo decirlo, pero fue un éxito la primera edición. La gente quedó muy contenta con lo que preparamos. Perdón. Y, pues, bueno, fue lo que nos pensó, perdón, nos permitió pensar más en grande. Te está marcando. Interrupciones aquí en el programa. Después de eso, después de eso, hicimos otro evento de pista. Ya nos fuimos más allá del asfalto, de las carreras pedestres. Y llevamos en julio un evento en pista que estuvo muy emocionante. Se llama La Prueba de la Hora por Equipos. Ok. Y, pues, otro éxito también conseguimos ahí apoyos y entregamos premiación en efectivo. Te digo, ya con esos tres eventos se venía este 2022 y era pensar en segunda edición del Medio Maratón Los Moches. Y con la experiencia del primero y demás, entonces ahorita estamos preparando algo impresionante para este próximo 27 de marzo. No sé, comentaste que ya casi te vas, pero si vas a estar aquí, te voy a invitar para que asistan. No, no, ya está pronto. Pero sí me gustaría, porque sí me llama la atención porque yo lo veo, o sea, en el programa también reflejado el hecho de que primero tú tienes que buscar las oportunidades y luego la gente se te va abriendo un poco más, ¿no? Luego la gente empieza a notar la profesionalidad en el trabajo que tienes y dicen, ok, pues puedo permitirme ir porque se ve que es algo con calidad, que no voy a perder mi tiempo haciéndolo. Y después te puedes hasta dar el lujo de tomar las oportunidades que te convengan más, ¿no? No tomar la que tú quieras. Y pues eso, en cualquier cosa que vayas emprendiendo, yo creo que es lo que sucede. Y pues sí estaría chilo celebrar ese progreso como emprendedor, ¿no? También junto con su equipo. Y comentaste algo muy importante porque, de hecho, lo he platicado con el equipo que me apoya aquí en la organización. Yo les he dicho, plebes, ahorita esto es trabajo, trabajo duro. O sea, la mayor recompensa es la satisfacción de que estamos logrando algo importante para los mochis. Y nos metemos una friega, nos metemos una chinga, pero quizás ya conforme pasen los años y el evento esté consolidado, ya podamos nosotros decir, wow, ya estamos logrando lo que quisimos, ¿no? De alguna u otra manera. O empezar a delegar ciertas cosas también. Exactamente. Y como dices, después ya patrocinadores que solitos digan, queremos apoyar tu evento. Antes de publicarlo, ¿no? Que te digan, ¿cuándo va a ser el siguiente? Así es. Ya queremos estar en la quinta, sexta, séptima edición. Sí. Y te digo, lo más importante como proyecto que traemos es, dentro de uno de los puntos, es que pinte mochis en el mapa a nivel nacional y la gente sepa, el medio maratón de los mochis es uno de los mejores. Y estamos haciendo el trabajo, estamos poniendo el mejor de nuestros esfuerzos y esperamos que no sé en dónde andes en 10 años, pero que puedas decir. Sí. Yo estuve con el director del medio maratón de los mochis cuando era la segunda edición y ahora miren dónde está el evento. Más allá de mí, ¿dónde está el evento? Y el equipo de trabajo que... Sí. O quién sabe si las zarigüeyas llegan a escalar también. O sea, no necesariamente el maratón de mochis porque pues se tendría que ser aquí, obviamente. Así es. Pero pues quién sabe si hay zarigüeyizas en otras partes del país. Y ahorita es medio maratón, ¿no? Ajá. Ojalá pueda ser maratón después. O sea, ¿por qué empezaron con el medio? ¿Cuál es la decisión ahí? Lo que pasa es que... Bueno, voy a explicar, no sé, la gente que nos ve si tenga mucho conocimiento en el running o no, pero el maratón son 42 kilómetros, ¿no? Sí. La distancia. Oficial, ¿no? Medio maratón es la mitad, 21 kilómetros. La logística para un maratón, un maratón completo es mucho más complicada porque ya el corredor tiene muchas más necesidades, ¿no? Y entonces decidimos, como éramos primerizos, es vamos a aventarnos con un medio maratón y el medio maratón también es de interés de mucha más gente que el maratón. Entonces eso nos va a servir. O sea, la exigencia es menor, entonces puedes capacitar a más gente. Exactamente. O bueno, se puede capacitar a la gente en su medida, ¿no? Sí, sí, sí. Más lograble el éxito. Así es. Que igual yo creo que no es necesario... O sea, el punto es intentar, ¿no? Ponerte una meta, ponerte un reto de... Voy a intentar hacer el maratón antes de... Si no gano, pues no importa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y el medio maratón, ¿no? Antes del maratón. El medio maratón, sí, sí. Así es, sí, porque ahorita mucha gente aventurera que sin hacer medio maratón ya quiere correr maratón y eso sí es muy riesgoso, inclusive para el bienestar propio, ¿no? Porque el maratón es demasiado demandante. Y bueno, pues es prácticamente eso. Ahorita estamos con muchas ganas, te digo, de posicionar el evento y aquí andamos. Lástima que no te va a tocar. Ya sé. Sí, perdí. Ahí está representado. De hecho, sí pensé en... Si me cae dinero, meter ahí patrocinio también, pero lo tuve que invertir en viajes que tuve que hacer para el programa también. Sí, no, pues ojalá. Que estuve en Mazatlán hace un poquito con Brianna Tamara, una boxeadora que fue a Tokio. Ahí está su... Bueno, aquí está el... Bueno, este fue el Panamericano que ganó en Lima. Ah, mira. Y allá está el de Tokio. Y allá está el de Tokio. Tengo muchos objetos aquí muy interesantes. Sí, sí, bastante random. Vean ese episodio si ya salió. No sé todavía la logística, pero veanlo, la neta. Es una oportunidad que no podía desperdiciar y pues ahí se me fue. Era o invertir en las arigüeyes o ir a hablar con todos. Igual aquí lo importante es apoyarnos, ¿no? Sí, sí. Y ahí luego yo hablo también con la gente de redes sociales y vemos de qué manera te podemos echar la mano también. Sí, la neta estaría excelente. Ya esté abierto a cualquier apoyo e igual a apoyar a la gente. No, no. Y ahorita que tocabas el tema de las arigüeyes, efectivamente es también... Se pretende hacer crecer el club. Acabamos de aperturar clases para niños, arigüeyitas, que andaban felices ayer. Los niños diciendo que son sarigüeyitas. Y te digo, aquí es hacer que la familia se active. Tú sabes con lo que hemos pasado recientemente con los problemas de salud. El principal factor clave que previene es la actividad física. Exactamente. Y pues es lo que buscamos. Y empatamos los horarios de adultos y niños para que si un padre de familia y un niño se meta a la clase de adultos. Que aprovechen. Exactamente. Y no vaya a sentarse con la cobijita por el frío de hierro. ¿Cómo empezó la sarigüeyes? Bueno, cuéntame eso antes. Sarigüeyas. Ok. No, te interrumpí. ¿Qué ibas a decir? ¿Ayer qué? Ah, ayer fueron varios padres y les decía... Bueno, les comentaba lo que te digo. Vienen, aprovechen ahorita la hora para no sentarse y activarse. Ya están los adultos trabajando. Miren, si no tienen ningún antecedente deportivo, no pasa nada. Los profesores ahí los van a atender conforme a sus posibilidades y capacidades. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora sí. ¿Cómo empezó este rollo? Porque siento que ya tiene bastante tiempo fuera de redes sociales también. Sí. Que era algo que empezó como un joyo para ustedes. Así es. ¿Cómo se fue formando? ¿Cómo son los orígenes de la sarigüeya? Bueno, Sarigüeyas ya cumplimos dos años de haber nacido como tal, como Club Sarigüeyas. Oficial. Oficialmente. No quiere decir que tengamos dos años en esto. Obviamente tenemos ya una trayectoria un poquito más amplia en el atletismo. Yo empiezo en el 2004 a correr por allá, pero hasta el 2015 me nace la idea de empezar a correr distancias porque yo venía de correr velocidad, 100 y 200 metros. O sea, era completamente diferente en cuanto a las capacidades o a las condiciones que necesitas para correr distancias cortas a distancias largas. Y ya estando dentro de esto que conozco gente y demás, empiezas a tener afinidades con grupos de personas y demás. Y en el 2020 hacemos un viaje a un maratón, un grupo de ocho amigos a Phoenix, al maratón, bueno, a Mesa realmente. Decimos Phoenix porque lo relacionamos mejor. Sí, más práctico. Así es. Entonces en Mesa coincidimos las ocho personas, viajamos juntos y después de haber corrido nuestro maratón, normalmente solemos hacer una carnita asada en el Airbnb que rentamos o algo así. Y platicando, echándonos la cervecita es, tenemos que hacer algo por mochis, o sea, tenemos que hacer algo por la sociedad. No un equipo, o sea, un club que la gente se pueda empezar a integrar y demás. Y pues así nace la idea. Lo que seguía era el nombre. ¿Qué nombre le podemos poner? O sea, porque la gente se pregunta por qué zarigüeyas. Entonces, en ese grupo de personas tenemos un par de gemelitas y yo siempre les cuento esa historia porque esa es la historia real, ¿no? ¿Qué pasó? Son dos gemelitas que siempre andan juntas y luego corren y andan bien inquietas de un lado para otro y demás. Y por ahí un compañero les decía, ay, ahí vienen las zarigüeyitas. ¡Ey, zarigüeyitas! Y las zarigüeyitas, pues la era de hielo me imagino la viste también. Súper inquietas que andaban de un lado para otro. Y pues bueno, vamos a llamarnos zarigüeyes. Club zarigüeyes. Y entonces así nace Club zarigüeyes. Pero o sea, ¿en qué momento cayó la idea? Vamos a llamarnos así. Ajá. O sea, les empezó a decir y alguien dijo... Hubo propuestas, ¿no? Ah, ok. Hubo propuestas. Recuerdo por ahí había trotamundos o algo así. Algunos temas random, como dices, de repente que no fueron de mucho agrado. Sí, los desérticos acá. Exactamente. Entonces, pues fue zarigüeyes. Nos agradó porque estas gemelitas son icónicas en el grupo también con nosotros. Y así nacemos. Ya después se vino redes sociales. Vamos a crear redes sociales que la gente empiece a conocer. No había... El club como tal todavía no existía. Es decir, no había clases. Las clases fueron el año pasado, 2021, cuando pues ya pensaba... Ah, porque se vino la pandemia, ¿no? Y paró el mundo y ya todos... O sea, fue antes el maratón de la pandemia. Sí, fue febrero y en marzo empieza la pandemia. Y todos encerrados, pues cada quien desde sus casas. Y ya que retomamos... Y pues bueno, el año pasado, inicios de año, es cuando ya seguimos creciendo. Y se acerca... Bueno, ya teníamos otro nuevo elemento que es profesor de educación física. Y entonces a él es a quien le empiezo a plantear la idea de... ¿Qué te parece? Abrir clase, invitar gente. Vamos a abrir una clase gratuita y podemos trabajar así y demás. Se interesó. Ahorita sigue el profe ahí, Jaciel, con nosotros. Ahorita ya tenemos el grupo bastante crecido. Las martes... Perdón, las clases martes y jueves. Y pues recién aperturamos clases de niños también. Y la idea es esa, seguir creciendo, seguir apoyando también inclusive a las nuevas generaciones. Porque tenemos profes que están en formación también. Y entonces aquí la idea es que también se apoyen y los apoyamos creciendo. Yo les he dicho que aquí lo importante es impulsar a las nuevas generaciones.